Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. ¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a Netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites. Con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2-711-0711 o entra en SWAT.com.uy. Y ahora también en cualquier local de red pagos. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Radio Nacional 1130 AM. Primeros en escucharte. Radio Nacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Donde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes. A partir de las 10 AM. Buen día, buen día a todos. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen día a los uruguayos. Casi me sale, mirá y patino. Iba a parecer Tabaré Vázquez. Iba a decir uruguayos, uruguayas. No me gusta, ¿viste? Dice, buen día a toda la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. A los que viven en el territorio nacional y los que no viven en el territorio nacional que constituyen de todas maneras la República Oriental del Uruguay. Hoy venimos con un tema, bueno, importantísimo. Y que hace al día a día. Que hace al día a día de nuestra vida. Y que está muy afectado por esta pandemia. ¿Qué tema es? Y es un tema económico. ¿Y cuál dentro de lo económico? La inflación. Vamos a hablar de este enorme tema que está afectando a todos los países del mundo. Pero seguramente el economista Jorge Caumont, que ya está con nosotros. Y quien, bueno, honra este espacio de los miércoles porque nos instruye en materia económica. Y en esta columna, que la lleva adelante un especialista y como a él le gusta decir, el economista Caumont. Bueno, me propuso hablar de la inflación. ¿Qué tema la inflación? ¿Cómo le va, Jorge? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá, mirando números siempre, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, pero no está tan mal. Mientras pueda mirar números y trabajar, Jorge, no está mal. Bueno, sí, sin duda. El tema ahora es cómo podemos salir de esto, ¿no? Porque la incertidumbre sigue siendo tan alta, ¿no? Claro. Yo qué sé, no veo que se puedan hacer estimaciones concretas sobre lo que va a pasar. En fin. He visto algunas. He visto algunas. Yo también. Yo también, sí, sí. Pero, ¿cuál es la probabilidad que se den? Con un grado de incertidumbre tan alto como el que sigue habiendo. Sí, sí. Eso yo lo recordaba el otro día. Lo que usted plantea, ese componente de la incertidumbre, es impresionante. Yo puedo decir, la inflación va a ser alta, como dentro de un momento les voy a comentar, pero la probabilidad que eso se dé no es 90%. Claro. El riesgo es muy alto, o sea que no podemos decir con certeza lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, desde el punto de vista macroeconómico, la inflación es uno de los problemas macroeconómicos que tienen los países. Claro. Es decir, los países tienen, desde el punto de vista macro, el problema central es cómo resolver temas de desequilibrio, ¿no? Exacto. Desequilibrio del nivel de actividad, cuando hay recesión o cuando hay alta expansión. Y solucionar problemas también del comportamiento de los precios. Es decir, si hay inflación, si hay inflación. Exacto. Esas son las cosas que desde el punto de vista macro y desde el punto de vista interno se tratan de solucionar. Lo mismo que si hay problemas con la balanza de pagos o con las reservas. Entonces todo eso es, o el sector externo, ¿no? Sí, claro. Entonces todo eso son problemas macro. Sí, sí, sí. Hay que resolver. Y obviamente tiene su fundamento microeconómico, ¿no? Porque para resolver el problema de la inflación, o por lo menos para atender a eso, hay que actuar desde el punto de vista de la política monetaria sobre todo, pero también la política fiscal entra en el tema y lo que se dé a nivel salarial. Y la reactivación también, ¿no? Industrial, Jorge. Sí, pero entonces si miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de la inflación, nosotros estamos al borde de nuevas negociaciones salariales, ¿verdad? Sí. Entonces la microeconomía ahí se mete con la macro, porque si hay aumentos salariales por encima de lo que deben ser, de la productividad, del trabajo y cosas así, va a haber más desempleo. Y al haber más desempleo, eso significa menor nivel de actividad. Entonces ahí la micro se mete con lo macro. Jorge, yo estimo, ¿no? Desde fuera, viendo este tema que usted plantea, lo micro y lo macro de algún modo es como un discernimiento que se hace en la economía, pero la economía en sí está dentro de la vida real y se están afectando mutuamente, ¿no? Estos dos grandes, digamos, sectores de la economía. Los indicadores macro que yo veo, por ejemplo, el crecimiento o no del PBI, que es uno de los factores que importan mucho, el tipo de cambio, también como usted lo mencionó recién. Pero hay un factor que veo que tiene certeza en el país, que es el tema de los commodities. Por ejemplo, en materia de soja, se ha llegado a precios prácticamente de los que estaban a nivel récord. Me acuerdo del precio de la soja, 610 dólares la tonelada, que creo que fue el máximo. Lo recuerdo porque tiene el dígito de una radio muy famosa en el país, y me acordaba por ese número. Pero ahora está en los 605, si no me equivoco, y Uruguay en ese sentido además agrega una super exportación desde la cadena forestal del Pino, que es cuantiosa realmente también, afortunadamente, ¿no? En ese sentido. Pero como usted dice, están... Esos son, digamos, precios relativos, ¿no? Si nosotros queremos poner a la inflación, que era un poco el tema que iniciaste, en el contexto macroeconómico, lo que tenemos que decir es que, bueno, los problemas a resolver por la macroeconomía son el nivel de actividad y el comportamiento de los precios y el sector externo. Ahí está. Un tipo de cambio o el resultado de las reservas. Eso son los temas centrales de cómo resolver los problemas macro, cómo resolver esos problemas. Ahora, tenemos que partir de la situación macro. ¿Cuál es la situación macro? Y bueno, ahí tenemos que ver lo que pasa afuera, lo que pasa en la región, lo que pasa políticamente. Entonces, vemos que lo que pasa afuera, tenemos cuatro cosas. Tasa de interés mundial, nivel general, precios de los commodities, el comportamiento de los activos financieros, aparte de la tasa de interés, y cómo se comporta la economía mundial, si crece, no crece, etc. Nosotros tenemos dos factores a favor, desde el punto de vista mundial. Tenemos los precios internacionales y los commodities, ¿verdad? Que son exportables, uruguayos y demás. Y tenemos, por otro lado, la tasa de interés más baja de la historia mundial. Entonces, por ahí tenemos un efecto sobre la economía uruguaya favorable desde el resto del mundo. Ahora, de la región tenemos un efecto totalmente desfavorable. Son mucho más competitivos que nosotros, pero son a su vez, tienen sus grandes problemas de nivel de actividad, de inflación doméstica, etc. Entonces, eso no es una... Además, está con el fenómeno de la pandemia, está todo más o menos desdibujado. No tanto las exportaciones hacia el mundo, ¿no? Y no tanto la tasa de interés mundial que nos afecta, pero sí a la región. Entonces, la región es malo para nosotros lo que está ocurriendo. Y después viene la parte política. Y en la parte política se hace lo que se puede. ¿Cómo actúan políticamente? Y tenés que manejar la política fiscal y a la cantidad de dinero. Sí. Luego, este... Hola. Sí. Están llamando. Sí. Y luego, lo que tenés que hacer es mezclar esas políticas para solucionar los problemas tuyos. Exacto. Como se llama la situación tuya, inflación todavía relativamente alta, aunque bajando. Tenés un problema de nivel de actividad fuerte, la economía está cayendo. Entonces, tenés que usar esa combinación de problemas. Sí. Y ahí, para solucionar la inflación, lo que tenés es la política monetaria, fundamentalmente. Y la política monetaria aprovecha la situación que hay hoy, aprovecha la situación que hay hoy, desde el punto de vista de la economía, de la recesión que hay. Entonces, pues, muy expansiva y sin afectar fuertemente a la inflación. Entonces, lo que vemos es, grosso modo, que el nivel de actividad está relativamente... está en recesión. Sí. Y, por otro lado, la inflación cayendo, ayudada, apoyada, no por la política monetaria, que es tremendamente expansiva a los efectos de tener tasas de interés bajas, y aumentar la inversión doméstica, el consumo, etcétera, sino porque la recesión te presiona abajo los precios. Claro. Es decir, al no haber demanda agregada, al ser el consumo relativamente bajo... Exacto. Tira hacia abajo los precios. Entonces, ahora lo que... hoy tenemos una inflación del orden del 6,76%. Estamos adentro de la banda del 3 al 7%, meta del Banco Central, que va a modificar dentro de un tiempo. Sí. Pero por ahora no la ha modificado. Quiere decir que, ayudados por la recesión, lo que vemos es que la tasa de... La tasa de inflación está dentro de una banda que en 15 años estuvo el 87% de las veces afuera de la banda, a pesar de las significativas intervenciones del Banco Central, cambiando de política fiscal, de política monetaria, como es, de tipo de cambio intervencionista, digamos, a tipo de cambio flexible y demás. Digamos, una... sinceramente, desde mi punto de vista, una burrada que se llevó adelante durante 15 años desde el punto de vista monetario. La prueba está que solamente el 87% del periodo que va desde el 2005 hasta el 2019 o 20, en febrero del 2020, la inflación nunca estuvo dentro del objetivo que tuvo la... ¿cómo se llama? El rango monetario. Exacto. La rango monetaria. Así que, yo lo que digo es que, ahora está dentro, ahora, si me decís qué va a pasar de aquí a fin de año, yo te diré, de vuelta a la inflación, en los próximos meses va a subir levemente por encima del 7%. Van a haber dos veces, una cosa así o tres, que va a estar levemente arriba. El próximo mes, este mes tal vez no, pero en los próximos dos o tres meses va a estar. Pero para fin de año va a estar relativamente más dentro de la banda del 7%. Casi 7%, pero dentro de la banda. Coincide con Ceres, entonces, Jorge. Ellos estiman que al cierre anual de inflacionario, porque la inflación se mide interanualmente, ¿no? Ellos estiman que puede estar en un 7,2, un 7,6%. No, yo creo que va a estar menos, pero yo no sé lo que dice, no, no, tampoco, digamos, yo lo que miro es lo que dice la barra, la barra lo que está diciendo es cosas del estilo de todos los meses cambiando. Hoy, por ejemplo, en el diario El País sale que el banco BBVA cambió sus estimaciones. Hace dos o tres días o cinco días que cambió sus estimaciones. El mes pasado las había cambiado también, el mes pasado las estimaciones, y el mes anterior también, y el mes anterior también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué cambia? Porque es incertidumbre, porque no le pega ni de traición. Entonces, no podés decir algo, digamos, y yo lo que te estoy diciendo es que depende también de aquel malabarismo que se hizo durante muchos años de los 15 pasados, cuando se ponía el UTE, te premia, ¿no? El UTE te premia te provocaba una baja importante en el mes de diciembre de la inflación para frenar, digamos, todo el año, la inflación de todo el año. Pero al año siguiente se repetía. Entonces tenías que hacer otro UTE premia, porque si no, lo único que habías hecho era corrido por un mes las cosas. Entonces, hoy es difícil decir. Yo lo que veo siempre, a mí me enseñaron, yo aprendí, que la política monetaria, que la inflación es un fenómeno monetario. Y cualquiera, y hay que discutirlo con cualquiera. Es decir, si no hubiera inflación, si hubiera trueque, si no hubiera, perdón, moneda, si no hubiera... Si hubiera trueque, sí. Trueque, ¿habría inflación? No. El precio del petróleo subía en términos del precio de los otros bienes. Sí. Pero los otros bienes caerían. Entonces, lo que verías es que si no hay moneda, no hay inflación. Ese es el tema. Lo que vemos hoy es que la cantidad de dinero, es decir, la política monetaria que lleva adelante el Banco Central, aflojando, la ha aflojado la política monetaria, la tasa de expansión de la cantidad de dinero es 17, 16% por año. Sí. Entonces, debería implicar un aumento de la inflación, pero por otro lado está el tema del nivel de actividad. Claro. Y el nivel de actividad te frena esa tensión inflacionaria. Si no hubiera 17% en la situación de expansión monetaria y tasas de interés más altas de las que hay hoy, si no hubieran estas tasas de interés más bajas, habría problemas inflacionarios, perdón, habría problemas recesivos mayores. Mayores, claro. O sea que hay... Yo no... Sí. No, que hay una baja entonces de la inflación porque es mentirosa, como usted dice, porque hay una baja de la actividad económica. Es decir, no responde a un modelo económico. Eso está presionando, obviamente, a la baja. Sí, claro, claro, claro. Y yo me acuerdo, Jorge, del rango meta que habló este gobierno, que era llegar a un 7% de inflación cerrando este año. Bueno, pero eso se da también bajo estos factores muy extraños, ¿no? Sí, cuando tú, cuando se introduce al funcionamiento macroeconómico algo inesperado, es decir, lo que se llama un factor exógeno, ¿está? Exógeno, que nadie lo tiene en cuenta, que es una cosa que viene de afuera, que yo qué sé. Es muy difícil, cuando se introduce un fenómeno exógeno de esa naturaleza, que no podés prever cuándo va a revertirse, es muy difícil hacer excepciones. Claro, claro. Entonces, yo creo que primero tenemos que tener una cosa significativa para volver a una normalidad, a la normalidad nueva que haya o lo que sea, para recién poder decir, bueno, de acuerdo con esta nueva normalidad que estamos viendo, la política monetaria, cambiaria y fiscal van a ser de tal naturaleza y por lo tanto vamos a ir en ese sentido. Claro, claro. Cuando se vea la actividad. Seguro, cuando se vea cuál es la nueva normalidad, ¿no? Sí, seguro, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué mercados se incrementan o no? Sé que Uruguay tiene un comprador muy importante que es China. Bueno, eso, ¿cómo va a seguir? Con la Unión Europea también. Pero como usted dice, todo está en un plano de incertidumbre, ¿no? Porque ha bajado tanto la actividad interna de todos los países como a su vez también la actividad externa. Es decir, no se han prosperado nuevos negocios. Bueno, no, yo ahí discrepo un poco, ¿no? Porque las exportaciones ahora están, con el estímulo de los precios internacionales, están mejorando, tanto por el lado de la soja como por el lado de otros commodities. Fíjate que el precio del maíz, por ejemplo, siempre estuvo por debajo del trigo. Y hoy el precio del maíz está muy ideal, está por encima del precio del trigo. Es increíble. Es increíble, sí, sí. 300 dólares contra 278, 290. Un precio de rango está el precio del trigo y el del maíz está en 300. Entonces, uno dice, pero 300 dólares, ¿no? Estamos hablando en dólares. Sí, sí. ¿Cómo cambian las cosas? Yo qué sé. Nosotros hace 16, 17 años, la soja, teníamos 16.000 hectáreas de soja. Sí, ni hablábamos de soja. Sí, no se hablaba de soja. Sí, sí. Nosotros los principales clientes eran Brasil y Argentina. Sí. Y que seguimos pensando que son. Pero hoy el principal cliente, desde hace ya dos o tres años, es China. Sí. China hoy nos compra el 20 y algo por ciento de lo que nosotros vendemos. Argentina bajó al 4 por ciento de las exportaciones de Uruguay. Sí, sí, la Unión Europea también. Sí, sí, no, los principales son, como se llama China, en segundo lugar, 19 por ciento de las exportaciones de Brasil. Sí. Y luego viene la Unión Europea, y luego viene Estados Unidos, y después viene Argentina. Exacto. Y Argentina es el 4 por ciento. Y seguimos pensando en que, pero claro que es un lastre, no el Mercosur, Argentina. El régimen es un lastre que tiene, ese es el tema. Puede ser mejor, en otro momento puede ser mejor, pero hoy es un lastre. Sí, sí. Es lamentable, Jorge, porque si Argentina realmente fuera un país con otro tipo de sistema económico, de clase política incluso, sería un país maravilloso, ¿no? Y estaría ahí, nuestro país al lado, hermano, que hubiera crecido de otra manera. Hoy estaba leyendo, hoy estaba leyendo en el diario El País, que hay muchos uruguayos que se han, han ido en persona a la embajada, en la Argentina, a pedir que los dejen vacunar en Uruguay. Y entonces, ¿por qué? Y porque Argentina, la vacuna... El 2 por ciento. Bueno, dicen el 17. Ahora, sí, pero hace una semana atrás estaban en el 2 por ciento, ahora dicen el 17. Yo no sé cómo pegó ese salto, porque no veo tanta cantidad de... Aparte, están hablando cifras tan ridículas, para un país de 45 millones de habitantes, ellos hablan de que llegan 500.000 dosis, 800.000 dosis nuevas. Si eso hubiera pasado acá, Jorge, yo me decía, si esto hubiera pasado acá... Yo tengo parientes, tengo nietos, y tengo mi hija, y tengo mi yerno viviendo en la Argentina, que son todos argentinos, mi señora, ¿no? Entonces, mero mi hija, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen la más mínima idea, pero la más mínima idea, cuándo les va a tocar vacunarse. Claro, claro. ¿No? No tienen. No, no, claro. Entonces, yo qué sé, yo veo eso, y le digo, bueno, ¿y qué hacen tus amigos, no? Los amigos de ustedes. Y bueno, algunos se van a Estados Unidos, otros se joroban, que es que no son. Y otros, y prácticamente ninguno de nuestros amigos, prácticamente ninguno, ha sido vacunado. Sí, sí, claro. No, no es lamentable. Pero eso te genera problemas de vida. Sí, 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 claro. ¿Sabés lo que es? No poder reunirse con tus amigos, no poder hacer un deporte conjunto, no poder... Bueno, y todavía tenés inflación, y tenés una recesión de la gran flauta, y todo lo demás, y nosotros nos preocupamos porque, ojo, no, el presidente estuvo muy bien, ¿no? Es un lastre para nosotros, el Mercosur, yo creo que el error debió haber dicho, sobre todo, Argentina, ¿no? Sí, pero es la metáfora, estuvo bien, creo. Porque, en definitiva, es el peso que lleva el barco de más, ¿no? Y en este barco de Mercosur, la verdad es que... Pero el otro día se reunieron los cancilleres, y yo escuchaba lo que dijo este Guzmán, el ministro de Economía, ¿no? Que es un mediocre, total, absolutamente, absoluto, no total quiere decir absoluto, no relativamente. Sí, sí. Entonces agarró, y como del otro lado estaba Pablo Guedes, que es de Chicago, agarró y le dijo, no, porque lo que él dice, como es llamada en Smith, no existe, nunca le pegó, no sé qué, cosas como diciendo eso, ¿no? Sí, sí. Y Guedes le dijo, pero decime, vos sos de Colombia, ¿no? ¿Cuántos premios Nobel tiene Colombia, está? Y los que favorecemos, y los que hablamos de Adam Smith, que somos de Chicago, ¿cuántos tenemos? Entonces no hables más, le dijo. En plena reunión, en donde estaba, como se llama el ministro uruguayo, que no me acuerdo el nombre, era Agustillo, y como se llama, y Azucena, creo que estaba también. Estaba Azucena también. Argentina, vamos, no, vamos, no. Sí, sí. Me río, Jorge, porque se acuerda que el presidente argentino se sintió tan ofendido, dijo, nosotros no somos lastre de nadie, el que quiera irse que se vaya, como que si fuera el dueño de casa, ¿no? Sí. Que chara. Ahora sale una noticia, la vi hoy en El Observador, creo, pero debe estar en todos los lados, en todos los portales, que está pensando seriamente que hay que flexibilizar el marco sur, que se va, bueno, como que dice que se va a adaptar a lo que está planteando Brasil, que se alió a la postura uruguaya, al presidente uruguayo. Es increíble, ¿no? Porque hasta eso uno ve, que todo eso, de lo cual se hizo un lío, una especie de conflicto, pseudo-conflicto, que le dio tanto tinta y papel a la prensa, y después vemos un tipo que termina diciendo, sí, me voy a adaptar a la flexibilización que va a ser muy necesaria para que el marco sur pueda tener, y yo le agregaría, y alguna chance posible, que ya se atrasó tanto en el tiempo, que van a tener que hacer algo muy, muy, muy rápido, ¿no? Pero bueno, es una cosa increíble. Está bien, no nos desviemos de lo que estábamos hablando de la inflación, pero... Jorge, sobre la inflación, sí, sobre la inflación, sí, para decirlo a la gente, ¿no? Voy a terminar con este presidente, que es un, digamos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que él, los periodistas argentinos, todos, tal vez sacando algún periodista uruguayo que está en la Argentina, pero todos saben que está siendo, digamos, una persona que no responde a lo que él querría, sino a lo que querría, a lo que quisiesen o quieran los de Cristina, ¿no? Sí, sí. Es decir, un día dice una cosa, otro día dice otra. Entonces, ¿cómo no va a decir, vamos a flexibilizar ahora el Mercosur cuando ve que Brasil está a favor de Uruguay, porque no es que Uruguay esté a favor de Brasil, es Brasil que vino primero, Uruguay que insistió primero con la flexibilización. Seguro. Cuando Brasil es uno de los principales clientes, digamos, de productos no agropecuarios argentinos. Claro. ¿No? Entonces tiene que apoyar a Brasil, tiene que de alguna manera no ponerse a Brasil de frente. No contradecirlo. Sí, bueno, está. Sí, no, que es así, y que es un tema económico, porque lo que estamos hablando en el fondo, Jorge, si bien parecería que es una gran digresión, todos estos temas son económicos, porque la economía necesita, lo que yo no había aprendido en facultad, muy básicamente, lo decía Samuelson, confianza y signo político. Si no hay señal política de estabilidad, de confianza, de estímulo al mercado, bueno, la economía es netamente en ese sentido política, depende de las decisiones políticas, de cómo se comporta la clase política, y no solo a nivel de un país. Bueno, eso es cierto, lo de la confianza es cierto. En Uruguay hoy el tema de la confianza está bastardeado, está bombardeado por todos lados, pero fundamentalmente por los exgobernantes del Uruguay, ¿no? Sí. Del otro lado no hay tantos, pero es del otro lado, ¿no? Es decir, claramente no se estimula la confianza de ninguna manera porque se pastardea con cosas, por ejemplo, nimias, ¿no? Niñas, como puede ser el tema de citar a Azucena Arbeleche porque le concedió a fulano de tal, al ministro, al director de planeamiento, o a la empresa del director de planeamiento, cuando se rigió por toda la... Y que hablar de ética, ¿pero de qué estamos hablando? Sí, además por una exoneración que está totalmente prevista. Claro, prevista. Entonces, eso, eso, eso está generando, obviamente, bajar la confianza de la población, porque hay gente que no lee y que los escucha, por ejemplo, a los que dicen eso, se quedan con esa palabra, se quedan con esa idea. Sí. Y no es así, es totalmente equivocada. Es decir, totalmente politiquera, totalmente... Sí, sí. Al fin, al fin, no hizo nada más ni nada menos que lo que hace cualquier empresa, o si él es el propietario, ¿no? Sí, sí. Porque es una empresa del Uruguay, ¿no? Sí, acogerse al régimen de exoneraciones por inversión de capital empresarial y generador de trabajo. Eso está previsto por la ley. Sí. Claro, claro, no, es lamentable, Jorge. La oposición, la oposición, por la oposición misma, lo único que logra es bajar confianza. Exacto. Yo recuerdo cuando el tema de UPM, por ejemplo, cuando el primer Botnia, o los primeros Botnia que vinieron en Botnia y la otra que vino en el Uruguay, ¿no? Sí, con Jorge Valle, claro. Estaban en contra, absolutamente en contra, los que después le dieron de todo a UPM, ¿no? Sí, claro, claro, esa contradicción, tremenda contradicción, que levantaban banderas contra eso. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso es para la tribuna. Sí, lógico. Para la tribuna. Lógico. Mire, ese tema daría para hablar una columna que es la confianza que se genera desde la clase política toda a la economía. Porque está el primer efecto, ese que usted dice, que es en la población. Pero yo calculo que el universo de los empresarios a nivel mundial no son tontos y observan este comportamiento de la sociedad. Bueno, a ver, convencen a esa población con esa charla barata, con esa chatarrería semántica, yo le llamo así, es como chatarrería semántica. ¿La convencen? Bueno, si la convencen, este país tiene un componente de incertidumbre, tomando sus palabras, y que es peligroso. No vamos a invertir ahí, porque si vuelven a ganar el gobierno, porque las convencen con 24 palabras, tipo Scioli, con 24 palabras las convencen, y está bravo ese país. Eso es lo que está pasando, es lo que yo veo siempre, lo comento con un amigo. Ese es el ejercicio que ellos hacen todo el tiempo. Fogonear, fogonear con 24 palabras. Bueno, Jorge, se nos va el... Quería cerrar el tema de la inflación. Sí, porque si no... Sí. ¿Hola? 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 No, 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 está bien, sí, sí, hola, hola. Hola, Jorge, cerramos, si le parece, con la inflación. Sí, hola, hola. Sí, hola. Sí, sí, cerramos, sí, sí, yo creo que, en definitiva, la inflación este año va a terminar un poco por debajo del 7, pero la vamos a ver por encima dos o tres meses más, y luego tal vez si terminemos un poco por debajo. Bueno, pero bueno, seguimos la que viene, entonces. Seguimos la que viene, Jorge. Este tema da para seguirlo, ¿no? Porque es el tema que está afectando todo el tiempo a la economía en esta pandemia más que más. El tema de la confianza, obviamente. Sí, ese tema lo podemos tratar, que es muy importante, ¿sí? Muy importante. La confianza en los mercados, por ejemplo, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, ¿eh? Por haber compartido este miércoles con nosotros en la primera media hora del programa, y la seguimos, ¿sí? El miércoles que viene, si le parece. Ok, buenísimo. Buen día, Jorge. Que tenga buen día, ¿eh? Chao, chao. El economista Jorge Caumont, ¿eh? Hablando de economía, y está bueno porque hablando técnicamente de economía, porque evidentemente el economista Caumont sabe y sabe un montón, pero también hablando con pasión y con mucho humanismo de lo que significa hablar de economía. No son solo números fríos, no son solo estadísticas, proyecciones, predicciones, sino que es la vida misma de cada uno de nosotros y cómo se comporta hasta inclusive la clase política nuestra, de la región, del mundo, y hoy tan especialmente bajo pandemia, que exige mucha ponderación, mucho equilibrio, exige mucha capacidad de pensar las consecuencias. Yo recuerdo un economista, como él mismo lo decía, un gran pensador de la economía, porque él no fue economista de profesión, no se recibió de economista, sino que era un periodista que entendía muchísimo de economía, además de ser un empresario, como fue Frédéric Bastiat, que se va a transformar en el gran pensador del liberalismo económico, y establece hasta reglas, hasta reglas económicas que se estudian en facultad. Y Frédéric Bastiat establecía principios claros como la ética del mercado, por ejemplo, la ética del comportamiento, pero dentro de los parámetros económicos, él apelaba un concepto, el concepto de la cara que no se ve de la moneda. El economista, por lo general, mediocre, decía Bastiat, es el que ve las consecuencias visibles de medidas que se asumen. Ahora, el economista genial, el economista muy experto, es el que ve las consecuencias que no son tan fáciles de ver. Es decir, en ese efecto dominó, que establece una decisión económica, se van a producir inevitablemente consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de dinero, estamos hablando de cifras, estamos hablando del conjunto finito de bienes o riquezas que produce una sociedad. Eso decía Bastiat, eso lo aprendí de él, no lo estoy pensando yo, ni es mi pensamiento original. Lindo tema va a ser para tratar con Caumont el próximo miércoles. Vamos rápidamente, Maxi, a una pausa, porque vamos a hablar de un tema lindísimo y tanto tiene que ver con la economía, pero tiene muchísimo que ver con el agro, con el Uruguay agroproductivo, con el cuidado también del ambiente produciendo bien. Vamos a hablar con un doctor especialista en el tema trigo, tratamiento del trigo. Él representa al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el doctor Daniel Vázquez, si no me equivoco, ahora creo Vázquez, si de apellido, él es químico. Y hay una gran pregunta que uno se hace, ¿por qué un químico está en línea en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria? Pero es más que químico, es un doctor inclusive en lo que hace a las ciencias alimentarias. Venimos con él, vamos a una nota vía Zoom, si te parece, Maxi, a ver si podemos hacer la conexión rápida, si no, salvamos eso con una nota telefónica. Quedate ahí porque en este tema también tenemos que saber en dónde estamos. En dónde estamos es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional, periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Mullano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza. Siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912. Pasión por el café. Pensá en tu economía. Pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay. Avenida Italia 3058, Casimaipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp. 092-660-530. Refil Uruguay. En NetUI te ayudamos a impulsar tu negocio online. Para esto queremos asegurarnos de brindarte un servicio rápido, seguro y confiable. Porque eso es lo que les importa a tus clientes y a vos. Además, contamos con atención directa por técnicos certificados en calidad ISO 9001, sin mencionar que tenemos más de 15 años de experiencia en la industria con nuestra propia infraestructura en los data centers de tu país. Apasionados por la tecnología, por brindarte el mejor servicio y ayudarte a alcanzar el éxito, sea cual sea tu objetivo, si tenés una idea o una gran empresa, con NetUI Crece en Internet. Previsión. La marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800-811-60 y súmese a la mayoría. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfrias usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes.